Luego de dos días de la emergencia por las constantes lluvias que generaron el desbordamiento del río Guamués y la Laguna de la Cocha, se pudo realizar el balance oficial de las personas damnificadas por el agua. Por las fuertes lluvias en el encano tuvimos unas inundaciones donde resultaban afectadas 32 viviendas, 32 familias, 116 personas. Hubo la necesidad de evacuar a 12 familias. La Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Pasto logró hacer el registro de población afectada. La Administración Municipal, junto a la Dirección de Gestión de Riesgos de Pasto, entregaron las primeras ayudas humanitarias a las familias afectadas. Y el día de ayer inmediatamente hizo la entrega de la ayuda humanitaria necesaria para estas familias, como fue colchonetas, frazadas, kit de alimentos, kit de aseo y obviamente el subsidio de arrendamiento a las familias que hubo necesidad de evacuar. Autoridades del municipio evalúan las emergencias que se registran en esta localidad a causa de las lluvias provenientes del Amazonas, que año tras año generan inundaciones. La vereda del puerto está ubicado en una zona inundable realmente. Un trabajo sería demasiado esfuerzo para reubicarlos ellos y ellos tampoco quieren la reubicación de sus lugares de trabajo, porque es un sitio turístico muy bonito. Ellos siempre van a afrontar en el año unas dos inundaciones y han aprendido a convivir con las inundaciones. Yo creo que es la manera de que ellos tratan de tener su mejora y siempre lo han hecho, han levantado los niveles de sus viviendas, por eso cada año disminuye la afectación, porque ellos han levantado sus viviendas realmente y están haciendo un trabajo de mitigación, toda la comunidad de la vereda, el puerto. El Cuerpo de Bomberos de Pasto continúa con el trabajo de limpieza y remoción de escombros para el retorno de las familias a sus viviendas.